buenos días buenas tardes y buenas noches bienvenidos a la burbuja de síspila dentro título hoy encontrada en un contenedor de basura tenemos siete deseos film dirigido por john r leonetti y protagonizada por joe king brian phillips elizabeth rome sheldon fenn y shannon parser con una duración de 90 minutos del género terror y fantástico fue estrenada en el 2017 esta no será la mejor película del año 2017 pero en el momento del terror tiene algo que te atrapa las escenas de muerte tienen bastante suspense bueno no realmente las de muerte sino el esperar a que mueran eso fue realmente bueno eso es lo que hace que la película esté bien es algo similar a destino final ya que no hay algo que los mate algo físicamente la historia es bastante interesante y podría haber hecho de ella una película mucho mejor sin embargo el horror se ve y se siente como algo adolescente no da miedo más bien es una película sobre problemas de adolescentes y la idea de que todo esto se puede resolver con algunos deseos la película parece que podría haber sido una gran película si se hubiera esforzado un poco más en la trama y en las escenas de muerte similares al destino final vayamos al resumen empezamos esta historia con una madre que saca a su hija a la calle para que juegue con la bicicleta y su perro max mientras ella vuelve dentro del hogar la niña entra en la casa después de un rato está jugando y sube las escaleras escuchando a su madre llorar y viendo que en el desván su madre se acaba suicidando colgándose de repente la niña y ya con 17 años se despierta de esa pesadilla que hace años fue realidad claire shannon es una marginada de la escuela secundaria ella está obsesionada por el recuerdo del suicidio de su madre que presenció cuando era niña jonathan que se convierte en un acaparador y buscador de basura un día encuentra una caja de música china y se la regala a claire ella descifra una de las inscripciones de la caja como siete deseos y distraídamente desea que darse una payasa escolar que la molesta siempre que la ve se pudra entonces ya por la noche la caja de música se activa ya al día siguiente darse y desarrolla fastitis necrosante al saber lo sucedido en la escuela con darse se da cuenta que la caja concede deseos ese mismo día el perro de clare max aparece muerto debajo de su casa ella pide un segundo deseo de que un chico popular llamado paul la corresponda paul se enamora perdidamente de ella entonces muere el rico tío abuelo de clare y claro de primeras pilla que esa caja concede los deseos que ella pues quiera realizar pero no se está dando cuenta de que con cada deseo alguien cercano a ella acaba muriendo o eso o es que se la pela y quiere solo su beneficio propio a ella volvamos la cosa es que al escuchar que su tío había muerto clare desea estar en su testamento que se reescribe dejándoselo todo a clare en consecuencias la amable vecina la señora de luca muere cuando su cabello queda atrapado en el triturador de basura de la cocina y se rompe el cuello clare solicita la ayuda de su compañero de clase asiático ryan hui quien descifra los símbolos de la caja su prima jina es capaz de descifrar que cada uno de los siete deseos tiene consecuencias ahora entienden el vínculo de los deseos con las muertes la investigación del trío revela que la caja pertenecía a una mujer china llamada lu mei durante un brote de peste bubónica en china en 1910 la familia de mei fue puesta en cuarentena a la fuerza en un vagón de ferrocarril donde todos menos mei murieron mei oró por venganza en un templo y ofreció la única reliquia valiosa de su familia la caja de música como sacrificio momento en el que un espíritu demoníaco llamado yaogai maldijo la caja de música después de usar la caja para vengarse mei se suicidó y la caja luego pasó a una serie de propietarios y todos sufrieron destinos trágicos jina envía el texto por correo electrónico a un conocido para que le ayude a descifrarlo pero claro eso no va a detener a claire y pide un cuarto deseo que su padre deje de buscar en la basura inmediatamente tiene un cambio de personalidad y poco después jina y su socio descifran el significado de la frase final cuando termina la música se paga el precio de sangre antes de que pueda advertir a ryan jina es empalada y muere después de que ryan encuentre el cuerpo de jina se confronta con claire sobre pedir un deseo lo que ella niega y claro algo más tarde claire pide un quinto deseo de ser popular pero pronto se siente descontenta con la consiguiente atención y pierde su relación con sus viejas amigas meredith y june poco después meredith muere cuando el ascensor en el que se encuentra se desploma varios pisos mientras consuela a claire ryan revela que después del séptimo deseo el yaogai reclamará el alma del dueño de la caja sabiendo eso se dirigen a su casa e intentan sin éxito destruir la caja ella esconde la caja en un respiradero pero su amiga june roba sabiendo que claire no se va a deshacer de ella nunca según las reglas de los deseos claire perdería todo lo que había deseado algo más tarde y en medio de una discusión june y claire tienen una disputa al quitarle la caja de nuevo hace que june se caiga por unas escaleras y se lastime gravemente ella se niega a abandonar la caja y su sexto deseo es que su madre nunca se suicide ya en casa y en la habitación de las pinturas de su madre la madre de claire llama a la puerta de su dormitorio junto con dos hermanas menores que no existían anteriormente mientras hurga en las pinturas de su madre claire encuentra una imagen de la caja de música ella concluye que su madre era una dueña anterior lo que la llevó al suicidio entonces sale corriendo para advertir a su padre que se aleje de su amigo carl que está cortando la rama de un árbol con una motosierra cuando jonathan se gira la escalera se tambalea y carl decapita accidentalmente a jonathan claire vuelve corriendo a la caja y pide un séptimo deseo volver a la mañana en que su padre encontró esa caja de música china claire puede encontrar la caja momentos antes que su padre evitando la trágica secuencia de eventos ella va a la escuela y besa a un ryan confundido dice que son amigos en el multiverso y le pide que entierre la caja luego muere cuando gira y sin darse cuenta se para frente al vehículo de darcy el yaogai efectivamente ha reclamado su alma fin de esta historia pero no porque en una escena de mitad de créditos ryan se prepara para enterrar la caja de música pero queda intrigado por la inscripción sobre los siete deseos y decide quedársela ahora sí fin de esta historia a veces las películas de terror están hechas para fanáticos veteranos que anhelan terror inteligente retortido a veces las películas de terror simplemente se hacen para fiestas de pijamas de secundaria un mercado convencional perfectamente aceptable cuyos diferentes estándares no exigen lo último y lo mejor en entretenimiento espeluznante siete deseos pertenece claramente a la última categoría donde la diversión de las palomitas de maíz y los refrescos ahora supera los deseos de pesadillas memorables que dejan un impacto duradero mi valoración de siete deseos es de un 5 sobre 10 esta no es una película mala pero puedo ver que se está dando una especie de culto entre las personas que aman las películas de terror malas no va lo suficientemente lejos como para te quitarla como un placer culpable personal pero debo admitir que la película es demasiado tonta para ser aburrida y me gustaría pedir un deseo pero no lo voy a hacer por último suscríbete al canal de alome gusta bien grande al vídeo y nada más por aquí así que recordad el cine es un espejo pintado